Estudiantes de 17 colegios públicos de educación primaria y secundaria participaron en la Liga Municipal del Conocimiento Vial que promueve la Dirección de Tránsito Nacional y el Ministerio de Educación Para fomentar la cultura vial, un mejor comportamiento de todos los usuarios de la vía Por supuesto que esto tiene una finalidad, que evitar los accidentes de tránsito que nos están provocando muertes en las familias, lesiones y los daños materiales que no dejan de ser importantes Esta Liga es lo que viene a permitir la participación de todos nuestros estudiantes Ellos van a intercambiar los conocimientos de educación vial y se van a enfrentar entre todos Cada alumno contestó la pregunta, ¿qué eligió al azar? Soy estudiante del Colegio Público Simón Bolívar Venimos a esta actividad para aprender más y enseñar nuestro conocimiento de la educación vial Para evitar accidentes de tránsito, de peatrones, etc. El grupo ganador de primaria y secundaria representará al municipio de Tipitapa en la Liga Departamental del Conocimiento Vial Para Crónica TN8 les informó Edwin Velázquez